Hola y bienvenidos fans de Neviagames, soy Leviator y estamos aquí en Bayonetta, continuando. ¿Dónde lo dejamos? ¡Wow! ¡Cómo mola! Cuando giras hay mariposas. Bueno, en el anterior episodio hicimos muchas cositas y ahora continuamos haciendo muchas cositas. No, a ver, yo que sé. Luchamos contra ángeles. Tampoco es que sepamos mucho de momento, de nada de lo que estamos haciendo. Vale, he supuesto que esto era para esto. Y cuando se vaya el tiempo bruja, exacto, eso se vuelve. Vale, perfecto. Bueno, pues continuamos. Hemos venido a esta ciudad en busca, en teoría, de ángeles más poderosos. En teoría, no, del ojo del mundo o algo así. Que es como un cristal. Y hay ángeles muy poderosos. Ok. Un tiro en la boca y se acabó. Es un niño. Es un niñito. Mira la, una niñita. ¿Pero te ve o no te ve? No, no te ve. No te ve, no existes. No te ve, no existes. Que eres imbécil, que no habías visto que era una niña. ¿Eres tú? ¿Qué estás haciendo a correr alrededor de Vigrid? No estás vestida en tu bestia de la mañana. Eres tú, ¿verdad? Ya verás como sí. Porque antes en la animación me ha dicho algo de un peluche. De un muñeco de peluche eres tú, seguro. ¿Esa será tu madre? Claro, o sea, tu madre cometió el pecado de tener una hija con un... Con un ángel, parece. Con un sabio de lumen. Que son clanes separados. Y por eso tú eres la bastarda, la monstruo, la no sé qué. Supongo que por eso te tuvieron encerrada. El boss. Hola. Oh, vaya. Este es como... Es Dios. Es la representación de Dios, ese bicho. Nah, no creo. Vaya, hay que pegarte. ¿What? Me cuesta mucho ver sus ataques, ¿eh? Hostia. Bueno, me va a matar, pero... Uh, vale. Perfecto. Ha levantado el sitio entero. Aquí hay otro. No, sí, el bicho es bicéfalo, pero... Uh, qué mal lo he hecho ahí. Uh, sigo vivo. Ah, ahí tendría que haberla esquivado. Sí, pues al final se muere, ¿eh? Mira, te encuentran las muertes. Luego esto para el este me va a poner un bronce seguro o menos. Eh, saltar. Eh, saltar. Ay, no. Otra vez no le he esquivado. Mira que se ve, ¿eh? Cuando lo va a hacer. No, ahí tampoco. Ahí sí. No, tampoco. Madre mía. Ojo de qué mal lo hago. No, yo sigo pegándole. Oh, tío, qué mal. Voy a morir otra vez, ¿eh? Uf. Ahí me he salvado, no sé por qué. ¿En serio? Ahí no... Es que no me sirve de nada cargar el poder ese, si no puedo usarlo. Uf. Ah, me he muerto, pero si le he dado al botón. Qué mentira. Cuatro muertes, madre mía. ¿Cuál es el máximo? Vale, le eché. Si le había dado. Oh. Le tiras la catedral entera. Qué bestia. Pues si lo llevo a hacer... ¿A qué va a terminar? Si lo llevo a saber, lo hago en el episodio anterior. Qué mal. No, para, seguimos. Hola, capítulo 2 completado. Venga, a ver qué mal lo he hecho. Ya, madre mía. Es piedra. 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 Cuatro muertes, piedra. Es lo peor, madre mía. Piedra. Qué desastre. Piedra. Piedra. Odio este minijuego, no me gusta. Piedra. ¿Cuántos? 39. 39. Oh, casi me compro. Mierda, estas. Con 39, uno de 30. Eh, rubia que sacó una barra penetrada más que una screen penetrada durante un tiempo. Estaba teniendo subida de energía, durante otro ataque. Eh, yo que sé. Un acción y ya está. Hala. 42.000. Es que hasta los 60.000 aún me queda, eh. Pues nada, vamos a hacer la siguiente. Es capítulo 3. Arde la tierra. Eh... No, vamos a ir a un... Guardo y... Y venga. En teoría, un episodio más y nos dará para este episodio. O sea, un capítulo. No, pues no es pequeño el bicho de ese. ¿Verdad? ¡Vamos! ¡¿No se elige? ¡No se elige, destorza! ¡No se elige, destorza! ¡No se elige, destorza! ¡No se elige! No estás en ninguna posición para decidir eso. Ves, mi infernalidad. Esa es mi capacidad de eliminar tu culpa. Yo pensaba que tu sacrificio lo duraría por un tiempo. Sí, claro Vas a dispararle a la cosa esa Será el boss final, ¿no? O alguien importante Jope, qué bien ¿Y para los habitantes de esta ciudad qué está pasando? Uy, ok No, en serio, para los habitantes de esta ciudad ¿Qué acaba de pasar? Ah, vale Ay, no se había visto Espera un momento Espera, espera un momento Uuuh, toma ya No sé si la lava quema, supongo que sí, pero Oye, colega Que ya me matan Verdaderamente ponerlo en normal Era ponerlo en difícil, ¿eh? Madre mía Ah, en la lava quema, vale O sea, sí que quema Los primeros enemigos Vamos a llevarnos muchas piedras, lo aviso ya O sea, la verdad es que el juego es como Cuando que eres muy bueno Lo haces sin Sin que te toquen y tal Y entonces te ganas como un montón de De cosas Lanza full platino y tal, pero Madre mía, qué asco Oh dios Es que me han quitado la mitad Más de la vida Más Desde luego El juego básicamente es esquivar, ¿eh? Ay, qué malo he hecho Desde luego Básicamente el juego es esquivar, ¿eh? What? What? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede haber tantos? ¿Cómo puede ser que ya he perdido toda esta vida? ¿Cómo puede ser que ya voy a morir dos veces? Con los primeros enemigos Son infinitos, ¿eh? Me la están dando con queso Aquí hay que correr Son infinitos ¿O no? Hay que hacer algo que no me he enterado Parecen infinitos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo pegarles? No entiendo Ya, madre mía Pues como si lo fueran Infinitos Madre mía Pues se pone en serio la mierda, ¿eh? Otra vez lo he hecho mal Manda otra bala Eh... Buf Buf la lava ¿Eh? ¿Algo? ¿No? Vale Buf Pues sí Voy a conseguir mucha Porque es básicamente lo mismo Adiós Adiós Sí, oro Ni siquiera platino Porque me he parado, supongo Otro Ay, Dios El perro del infierno Fernes Virtues Segunda esfera Odio que el combate empiece con un ataque suyo Oigo Oigo Me mete Te metí Oh, espera Oh, espera Uh, que mal lo he hecho ahí Uff Me llevar piedras, eh Pero, pero, pero Muchas Es lo que pasa cuando te la pones en normal Cuando normal significa difícil en este juego Ah, vale ¿En serio? ¿En serio? Uff Que mal ahí Creo que aún así no me daba, eh Buah, que asco de ataque, tío Uff Madre mía Quizá me he pasado poniéndolo en normal Que no puedo, eh Madre mía Afuera Me mata Me mata Oye, colega Que es imposible eso, eh Que ese ataque es imparable Eso es un golpe gratis que te mete Madre mía Buah, que duro va a ser esto Tres muertes ya Madre mía Tampoco es que, tampoco es que le quite mucho No me siento poderoso Ahora no Desde luego Del episodio anterior a este Ha pegado un salto La dificultad que no veas También mira eso Ahora lo único que he hecho es esquivar bien Y mira, ni me ha tocado Mira eso Esquivar bien y ni me ha tocado Maravilloso Medio disco Ah, vale Ahora no te lo da entero Te lo da en medio ¿Ves? Platino puro Si es que no me ha tocado Ahora lo he hecho perfecto Qué raro Vale, tiene mucha importancia esquivar, eh Y usar el tiempo brujo El tiempo brujo es la vida Básicamente Vale, por aquí supongo Eh Uy, hay otra cosa Ahora Supongo que será por aquí Pues sí Esquivar tiene mucha importancia Pero muchísima Hola Vale, por ahí estaba la mierda Mira, aquí está el vendedor Ya iremos Aquí no hay nada ahora, ¿no? Ah, la mariposilla Comprobar Todo eso Esto es acosado En un medio del precipicio Otra es un mar de llamas De alguna forma De seguir por algún lado Buf Sigue saliendo la maguita del suelo Vale ¿What? ¿En serio? Qué mala suerte Uff Ahora ¿Qué pasa? A la lava Oh, Dios mío Dime que va a ser así Oh Pensaba que tendría que Que surfear encima de uno Todo el combate Vio, toda la fase Ya les puedo tirar ¿Puedo? Ah, eso quería yo Pues ya digo Esto es muy espectacular El juego Difícil, seguro Pero si te gusta tanto Como puede llegar a gustarte El estilo de combate Lo de pasar solo el 100% Que sea algo Que hace mucha gente seguro Y el platino puro Y todo esto Que hacen los locos Eso que yo no voy a hacer Pues eso Oh, Dios Ah, que me hace falta Madre mía Pues no he exagerado Uy No, no, no Lo he visto Le he dado mal Esto te cuenta como muerte Es fuertísimo, eh Como muerte entera Cuatro llevo ya Pues si En la anterior ya llevaba cuatro Y me han puesto piedra Fígurate Es que me voy a poner Caca Existe caca Literalmente caca Bonus de mil No, perdona Si no lo consigues Te mueres De bonus nada Un oro Después de haberme muerto Un oro Hola No me interesa ¿Vos? Oh, Dios Son dos, ¿verdad? Ay, mi madre Bueno, quizás un montón, eh Ataque de tortura Míralo Madre mía A ver, los dos son súper fáciles Estos bichos No A ese ataque también hay que esquivarlo ¿Entonces? Pensaba que no se podía Uf, madre mía La que te estás comiendo, colega Hasta luego La vuelves cuando quieras Vale, a ver Madre mía Madre mía Menudo caos Hay que estar atento En cualquier momento Te pueden pedir Un quick time event Uh Ahora, por fin ¿Le has dado a la lava? ¿Has destruido lava? Con ¿Has destruido lava? Con tu pistola Jojo, lo sabía Oh, es una gema de estas, ¿no? Dos de estos conseguí Pero ya tengo dos, ¿no? Ah, eso te iba a decir Continua fuente Capacidad de usar Poner mágicos En teoría ha aparecido Una más, ¿no? Ahí arriba No las he contado Yo quiero vida Oh, me encanta este ataque, tío Chulísimo ese ataque Platino ¿Por qué me han dado un golpe? Si no Ah, no Seguro que ni me han dado Seguro que me ha dado Me he dado yo contra la lava Un momento Madre mía, que asco Madre mía, que asco Oh, tienda Bigrid, catacumbas Es que no tendré No tendré dinero, seguro No tengo el disco No importa cuánto te pones No estoy poniendo una cadena en tu arma ¿Entonces qué quieres? ¿En serio? Ash Todavía cuestan demasiado No sé qué hacen estas mierdas Pero es que cuesta 100.000 ¿Tú estás tonto? 3.000 Venga Es para curarme, básicamente El dinero está como muy mal puesto Todo cuesta demasiado ¿Teniendo en cuenta que este es tu amigo? Todo cuesta demasiado Creo yo, eh Pero bueno No, este no Quiero el bueno No Me vas a dejar irme Ahora Chaka Muy interesante Sí, me lo he leído Me gusta más la peli Tu sombra es una mariposa No lo había visto Qué guay Tu sombra es una mariposa Hay un objeto antiguo Si miraba un portal Debe haber más puertas de la ciudad Que en esta ciudad Antigua Es la toma de debajo Que no se abre Vaya Qué lástima A ver, hay que usar el portal Oh Hasta luego Ya te decía yo Se ha ido de la puerta Al caer al otro lado Parece ser completamente Enfente a esto Maravilloso Perfecto Es el lago de ceniza de Dark Souls Pero es bonito Paradiso El jardín de la luz Siempre algo por detrás Es corazón No, es medio disco Fantasy Lo he bloqueado Coleccionista de discos Aún así El arma de las espadas Que ya había conseguido Un disco entero No está a mala venta Este hombre me miente Está ahí sobre el agua ¿No? Hop Hop What? What? Ahora A ver, ¿qué te cuentas? Hay que pegarle Un momento de pedir al gigante A un sabio de lume Y una bruja de umbra En medio de un extraño objeto Flotando Parece que os obtuviera Sustituir algún tipo de fuerza Supongo que habrá de subir Cosa Cozón brujo partido Aún tengo solo No tengo ni cuatro ¿En serio? Ah, me caí Hay que volver a subir Ahí hay algo Ahí sí que parece Que si te caes Te matas Pero hay algo Míralo He bajado aposta A por esto No es que No penséis que me he caído En el alfa Esto es como Luchar Muchas veces ¿No? Alfheim No es El reino de los elfos De De la mitología nórdica El reino de los ángeles Antes de que acabe el tiempo El tiempo brujo No estará disponible Ah, no hay tiempo brujo Espera No hay tiempo brujo Espera Quiero Ojo Hasta luego ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Oh, que aún quedan Ah, mi vida Son esos toques Solo me puedo tocar esas veces Vale No lo voy a conseguir Por culpa del perro Uh, que es enorme De mi zapato este perro Uh, pues lo voy a conseguir Madre mía ¿Qué piso de más largo Se va a quedar? Lo voy a conseguir Vaya que no Vaya que sí Que es fácil Que eso es Que no me tienen que tocar Que quería por el grande Pero no puedo Oh, que mal Brr, que mal Fatal Brr, fatal Uf, que mal Que mal El problema es el perro Los otros puedo Pero el problema es el perro Bueno, esto lo voy a conseguir Lo voy a intentar Oh, que mal Tío ¿En serio? Ahí me he dado Oh, que mal Ahí lo he pensado Oh, que desastre Tío No, no, no No puedo leer el patrón De tantos bichos a la vez No puedo leer No puedo leer A tantos enemigos a la vez Lo he hecho bien la primera Y ahora lo estoy haciendo fatal Uh, ¿te das cuenta De lo útil que es el tiempo brujo Cuando llegas aquí, eh? Me parece el combo ganador, eh El spam este Mira eso Sin duda El combo ganador Oh, mierda No me lo creo, tío No me lo creo No puede ser Ya es tontería Contra el grande El combo de Y Es buenísimo Pero contra los pequeños Parece que hay que hacer más Ataque fuerte Oh, que dices Vale Vamos Vamos, vamos, vamos No, no, no Espera, espera Uf Toma ya Madre mía Ya está Te darán algo Yo creo que en función De que bien lo hagas Te darán una u otra cosa A mí me han dado esto Por lo mal que he hecho Plata Bueno Voy a dar una rota Vale, vámonos Otra vez Voy a hacer un episodio De media hora De una hora entera Que se lo pesa un huevo Puedo volver aquí cuando quiera O esto ya se acabó Para siempre Parece que una vez Que te lo pasas Ya se acabó para siempre A lo mejor Si no hay un Un regalo O sea Da igual como lo hagas Mientras te lo pasas Te van a dar el El regalo Tampoco me han contado muertes Como apuro Vale Ya está A ver esto Una palanca ¿Qué sentido tiene Estructuralmente Una palanca Que destruye Una cosa ¿Qué ha hecho? ¿Puedo hacer De tres de tiempo? Lo que no se rompió Sabrá un todo Me pregunto Si esa fuerza También se puede aplicar A otras dimensiones También ¿Y ahora qué? ¿Dónde hay que usar El reloj? ¿Allí? Intuyo que En esta dimensión Para el puente No me acordaba Ni que había Un puente ¿Sabes? Ni me acordaba Que había un puente Aquí No sé cuánto Quedará De episodio Espero que no mucho Hola Que viene gente Esta es la buena Es el mejor ataque Ese Oh vaya No puedo Me pillo Al otro lado Platino Muy bien Por las cuatro muertes Me van a dar Una piedra Pero yo que sé Oh dios Oh dios Uh que no llego No 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 Eh 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 Que no llego A ver aquí No le he dado No le he dado Le he dado otro botón Madre mía Que mala suerte Cinco muertes Estas Estas deberían contar menos Porque ahí ya no es tu habilidad Aquí es que pues Yo que sé Te has dejado un botón Que te maten un montón de monstruos Que equivalga a lo mismo A saltarte un botón Es un poco injusto Pero bueno What? Pensaba me caía De hecho casi Hay alguien tirándome esta lava Probablemente el boss Esto no es nada No No Hola que injusto What? Emita la animación Ja ja Corazón Si Ya me lo das ¿No? Oh Bastante Sube bastante Hasta arriba Hasta arriba ¿No? Uff Que hablas Dime que se puede esquivar Al menos Si Ahí está No es pa' tanto Ajá Ajá Otro corazón Madre mía Pues no habrá vida Mira aquí el boss Seguro La ciudad está envuelta En llamas Parece que Probable que el fuego Se vaya a extinguir Parece un poco probable Que el fuego Se vaya a extinguir Es como en Darksiders Dos Que no puedes hacer El spam de esto Porque se Se cansa O algo Y es que está En el punto exacto Para comprobar Ya no me deja comprobar Madre mía Que celestial todo Ya Ole Lo he desbloqueado Arde la tierra Cinco muertes Y un objeto Madre mía Piedra Voy a sacarme todo Piedras Si es de no morir Voy a sacarme todo Piedras Al menos la primera vez Vale Pues lo dejamos aquí Ala Próximamente más Un salvatore Me está gustando mucho Me está gustando un montón Oh dios Es verdad Lo había olvidado ¿What? 43 Mira por fin Puedo comprarme algo de 40 Pues llorarnos Incrementa vitalidad Solo en el siguiente capítulo En el caso Recabo mantente Dos elementos de la barra mágica Recuperar mucha vitalidad Veo Un corazón azul Que tengo más vida ¿No? Durante el Siguiente No está mal No está mal No está mal Vale Pues nada Lo dejamos aquí Estamos en el coliseo Pues nada Próximamente más Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós No está mal